A través de una fotografía, el único sobreviviente del naufragio confirmó desde la Florida que el vanilejo Junior Pascual Santos, de 49 años, fue uno de los seis dominicanos que iba en la embarcación. El único sobreviviente que quedó de Sayola lo reconoció, que aún abelgábamos esperanza de que él estuviera perdido. Mi hija le mandó un correo a la abogada, a la abogada de él, y ella le dijo que sí, que le mandara la foto para enseñársela a él. Y efectivamente después ella le confirmó el correo, le dijo que sí, que él había reconocido, que él había sido uno de los primeros que cayó. La hermana de Santos insiste que desconocía que su pariente emprendería esa travesía, ya que les había informado que estaba en Santo Domingo trabajando. Porque él sabía que si nosotros lo enterábamos, no lo íbamos a dejar ir, porque él estaba en espera. A él le dieron cinco años para legalizarse, porque ya él lo había intentado otras veces, y lo habían mandado para acá, pero no por esa vía. Primera vez que él se va por ahí, porque él le tenía temor al agua. Yo no me alcanzo de pensar cómo él cometió ese error, porque él no sabía nadar. La angustia y desesperación es evidente entre los familiares de otros cinco dominicanos residentes en Baní. Que están desaparecidos desde que viajaron a Bahamas, para de ahí embarcarse a Estados Unidos. Este nuevo incidente ocurre solo semanas después de que la provincia Peravia ya se había vestido de luto en diciembre, cuando 11 van y lejos perdieron la vida en un accidente en México, en el que perecieron 57 migrantes que pretendían llegar a suelo estadounidense de manera ilegal. La cancillería informó que trabaja con las autoridades estadounidenses en busca de identificar si en el laufragio cerca de la Florida, verdaderamente hay víctimas dominicanas. Mientras, Amalis Dipré, quien ayudó a Junior Pascual y Wilkin Méndez a conseguir las visas y pasajes para llegar a Bahamas, indicó a Noticias S.I.N. que él les pidió a ambos que no abordaran esa embarcación por estar sobreocupada. Los familiares esperan encontrar el cuerpo de sus parientes para darles sepultura. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.